Es miércoles. Finalmente. Hoy es ombligo de semana y el día en que mamá regresa. Ni siquiera sé cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuvo aquí. Veamos. Volvió alrededor de Navidad y que fue cuando comencé a salir con Natsuki. Se fue a mediados de Enero, el día en que Natsuki comenzó a robar. Considerando que estamos a principios de marzo, diría que han pasado unos dos meses. Eso es más de lo que normalmente se ha ido. La mayoría de las veces sale de viaje durante un mes como máximo. Excluyendo el viaje que hizo antes de que yo me uniera al club de literatura, por supuesto. O sea que como máximo suele tardarse solo un mes. Madre mía, ahora sí que se tardó más entonces. Bueno, a excepción de ese tiempo tan largo que transcurrió cuando se unió al club, ¿verdad? Han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no es así? El festival, Halloween, Navidad, mi primer beso. Son un montón de cosas. El festival se siente como ya hace años, para ser honesto. Dios, qué día fue ese. Y luego está lo que ha estado sucediendo más recientemente con la revelación de Natsuki. Han pasado unos días, pero es extraño. Aunque todavía hemos estado hablando con normalidad, siento que ha habido una pequeña bracha desde esa noche. No ha dicho mucho y un poco de maquillaje ayudó a ocultar sus moretones en la escuela, pero... ¿Cómo actuó con ella? Fijo que no pasó nada. O debería intentar solucionar el problema. Ella dijo que no era nada, pero eso... ¿Es realmente el caso? Cuanto más lo pienso, más me duele la cabeza. Quiero confiar en el juicio de Natsuki. Pero cómo puedo si sé que ella ha estado sufriendo y escondiéndolo. ¿Qué podría hacer yo para ayudar? Debería recibir algún consejo, aunque sé que decirle a alguien sería a espaldas... Sería hacerlo a espaldas de Natsuki. E incluso si lo hiciera, ¿cómo ayudaría eso? ¿Con quién hablaría? Con mis emociones arremolinadas, comenzando a gritar, de repente una voz familiar me saca profundamente de mi mente. Anto, ¿estás bien? Lo siento, Sayori. Estaba pensando en cosas. Ah, bien. Seguro que estás bien. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza. Supongo que puede decirse que sí. No sabes ni la mitad, Sayori. Sin embargo, no es nada. Solo algunas cosas con las que tengo que lidiar. ¿Quieres ayuda? Por mucho que aprecio la oferta y realmente la aprecio... Esto es algo que tengo que resolver por mi cuenta, lo siento. Está bien, entiendo. Simplemente no me gusta verte tan deprimido. ¿De qué estás hablando? Bueno, no sé. Hoy pareces deprimido. Estoy un poco cansado, eso es todo. Sí, no he dormido mucho desde la semana pasada. De verdad, Sayori. Si tuviera un problema genuino, acudiría a ti. ¿En serio? Lo digo en serio. Realmente odio mentirle a Sayori. Y yo odio no poder hacer nada. O sea, yo soy incapaz, en serio. Totalmente incapaz de guardar algo como eso. Sí van a contar. O sea, soy totalmente incapaz de hacer algo como esto, chicos. De guardar un secreto así. Pero no puedo permitirme que se involucre en esto. Esta no es su carga para soportar. Bien. Por cierto, ¿cuándo volverá tu mamá a casa? Hoy, en realidad. ¿De veras? Increíble. ¿Puedo saludarla? Ella es la mejor. ¿Seguro? Una vez que el club termine, podemos caminar juntos a casa. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Eso suena divertido. ¿Cuándo termina el club de todos modos? Eh, rápidamente miro el reloj. Aproximadamente en cinco minutos. ¿No podemos irnos ahora, entonces? A Mónica no le importaría. Bueno, si tú lo dices. Sayori y yo empacamos nuestras cosas y nos dirigimos hacia la puerta. Adiós, Mónica. Nos iremos a casa temprano para poder saludar a la mamá de antes. Ah, eso es... Ah, bueno, no importa. Divétense de ustedes dos. Todas las demás también pueden regresar a casa. De todos modos, casi es la hora. Espera, Anton. ¿Seguimos con lo de esta noche? Ah, sí. Nos vemos a las cinco. Genial, nos vemos. Parece que Natsuki quiere decir algo, pero ella simplemente niega con la cabeza y nos dice adiós. ¿Qué fue eso de Natsuki? Ah, nada. Mi mamá quería conocerla, así que cenaremos esta noche. ¿Ah, de verdad? Sí, va a ser muy incómodo. Estoy segura de que estarás bien. Madre mía, pero qué vista tan nublosa. Te mamá es tan dulce. No tienes de qué preocuparte. Ah, sí, ya sabes. Mamá tiene la tendencia a avergonzarme. ¿Recuerda nuestra graduación de primaria? Ah, sí, me olvidé totalmente de eso. Supongo que tienes razón. ¿Ves lo que quiero decir? De todos modos, estamos aquí. Sí, eso espero. Mamá, ¿estás aquí? En la cocina, cariño. Mamá. ¡Ey, Antu! Me acerco a ella y le doy un gran abrazo. Isa, Yuri, no te he visto en mucho tiempo, cariño. ¡Ey, lo sé! Han pasado mucho. ¿Cómo ha estado? Ha estado bien. Ya sabes. Ya sabes cómo es el trabajo. ¿Qué hay de ti? Ay, estoy bien. La escuela también ha estado bien. Eso es bueno de escuchar. Siempre fuiste la inteligente de las dos. Siempre fuiste una chica inteligente entre él y tú. Mamá señala a Sayori y a mí. ¡Ey! Ay, no has cambiado... Ay, no has cambiado nada, Sayori. Me alegra ver que ustedes dos todavía son amigos. Especialmente después de todo ese tiempo. Sí, estamos todos bien. ¿Verdad, Sayori? Pongo mi mano en su hombro. ¡Sí! Eso es bueno de escuchar. Entonces quédate por aquí, Sayori. Se lo quería pasar a saludar. Tengo que ir a hacer los deberes. Pero fue bueno verla de nuevo. Fue bueno verte también, cariño. Cuídate. La intentaré. Con Sayori saliendo por la puerta, mamá y yo estamos solos. Ay, ¿ella es un amor? Sí, realmente lo es. Honestamente, estoy un poco sorprendida de que no estén saliendo. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, ustedes dos parecen perfectos el uno para el otro. Quiero decir, siempre voy a querer a Sayori. Pero no me malinterpretes. Ella siempre ha sido una amiga para mí. Y estoy bien con dejarlo así. Además, tengo novia de todos modos. La cual voy a conocer esta noche. Sí. No me avergüences, por favor. No prometo nada. Refunfuño algo en voz baja. Oh, rayos. Ella está aquí. No te preocupes, Santo. Pondré la mesa. Déjala entrar. Muy bien, si tú lo dices. Camino hacia la puerta y la abro. Hey. Hey. Salgo por la puerta para que Natsuki pueda entrar. Que si se saludo de hey. O sea, es solamente de que hey. ¿Hay algo que debes saber antes de conocer a tu mamá? Hmm... Nah, ella es bastante normal. Nah, ella es bastante normal. Sin embargo, hará todo lo posible por avergonzarme. Ay, de verdad. Esto será divertido. Hey. Hola, debes de ser Natsuki. Mamá, extiende su mano. Oh, casa. No sé. Ah, hola, señora. Encantada de conocerla. Natsuki toma su mano y la estrecha. He escuchado mucho sobre ti de antes. ¿De verdad? Natsuki gira para mirarme. ¿Cómo? ¿Qué exactamente? Bueno, he oído cosas maravillosas sobre tus habilidades culinarias. Anto dijo que fuiste tú quien lo llevó a cocinar. Ja, sí, soy una buena... Sí, soy una buena cocinera. Me encanta cocinar desde que era joven. De verdad, eso es muy interesante. Mamá me señala. Solo comencé a cocinar después de que nació este. Su padre no podía cocinar por sí solo. Natsuki se ríe. Ay, mi papá es igual. Mi mamá... Mi mamá hace todo lo... Mi mamá hace todo lo de cocinar. Anto, ¿serías amable y te encargas de la cena? ¿Y me traes un vaso de agua, por favor? No hay problema. ¿Quieres algo para beber, Natsuki? Estoy bien con agua. Hecho. Mientras mamá y Natsuki se trasladan a la sala de estar y continúan su conversación, yo termino con la cena y tomo el vaso de agua de mamá. Oh, esto luce bien. Tempura de camarones con zanahorias y guisantes dulces. Qué asco, no me gustan los camarones, chicos. Sí, condimentado con salsa de soya y jengibre. ¿Tienen salsa de... ¿Tes o qué? ¿Tienen salsa de tetsuyo? ¿Quién no la tiene? Gente loca, me imagino. Más bien, todos menos japoneses, chinos y coreanos. Ustedes son los locos. Aquí está tu salsa. Gracias. Después de untar de forma saludable la salsa de tetsuyo, todos comenzamos a comer. Hay un pequeño periodo de silencio incómodo antes de que mamá finalmente entable una conversación. Entonces, ¿cuánto tiempo han estado juntos exactamente? Eh, miro a Natsuki y ella me mira con una mirada igualmente confusa. ¿Alrededor de dos meses y medio, tal vez? Ese es el tiempo que hemos estado saliendo oficialmente. Sí, hemos estado saliendo constantemente desde el festival. Así en tocó en la cabeza. Bueno, suena como una pareja hecha en el cielo. Especialmente considerando que a ambos les gusta el manga. Le dijiste eso. Así es como nos conocimos, así que sí. Surgió la conversación. Natsuki hace pucheros en broma, haciendo que mamá y yo empecemos a reír. Ustedes dos son tan divertidos. Se conocieron en el club de literatura, ¿correcto? Sí. Sayori lo invitó, creo. De hecho, creo que le pregunté si podía unirme. Realmente no lo recuerdo, fue hace un tiempo. Independientemente, simplemente nos llevamos bien. Sí. Eras el único con buena poesía. Mamá se ríe. ¿Qué? Ay, lo siento, no puedo imaginar a Anto como un poeta. Ey. Natsuki y mamá se ríen. Realmente le sorprenderá. La poesía de Anto no es tan mala. ¿De veras? Bueno, sí, comparando con todas las demás en el club. Hablando de eso, ¿cuántas personas hay exactamente en el club? Sé de ti, Sayori y de alguien que se llamaba Mónica. Ah, cierto, Mónica. Ella es la presidenta del club. Ella está bien, a veces discutimos, pero cuando ella no nos obliga a hacer cosas, nos llevamos bien. Y también está Yuri. Ay, Dios santo. Oh, oh. Eso suena como algo de drama. Definitivamente. Natsuki y Yuri no se llevan bien. Bueno, ella es tan pretenciosa sobre su poesía. Levanto mis manos. Está bien, está bien, no voy a volver a meterme en esto. Mamá se ríe mientras niega la cabeza. Alumnos de preparatoria. Espera a que se adentren en el mundo real. No creerán las cosas con las que tengo que lidiar mientras estoy de viaje de negocios. ¿De verdad? ¿Cómo qué? Oh, aquí vamos. Ay, gracias por invitarme, me divertí. Madre mía, qué rápido, yo quería entrarme en el chisme. Por supuesto, Natsuki, fue un placer conocerte. Igualmente. Te veré luego, Anto. Sí, te veo luego, Nat. Natsuki dice adiós por última vez y se va. Ay, ella es un verdadero amor, ¿no es así? Sí, lo es. Has dicho que la amabas, que le amabas. ¿Ya le has dicho que la amas? ¿Qué? No, claro que no. Bueno, ¿lo haces? Asiento con la cabeza. Yo no creo que este sea un buen momento. ¿Por qué no? Está bien, no le digas a Natsuki que te dije esto, pero... Esencialmente. Madre mía, se la va a contar, Dios santo. Esencialmente, Natsuki tiene problemas domésticos. Como que a veces su papá no puede darse el lujo de alimentarla. Ese tipo de problemas. Ay, querido. Ella te dijo eso. Sí, hace un tiempo. He hecho todo lo posible para ayudarla en todo lo que puedo. Comprarle la cena y el almuerzo, ya sabes, cosas así. Ay, eso es dulce, Anto. Pero esto parece bastante serio. ¿Es que deberíamos llamar a alguien? ¿Qué? No, no, no está tan mal. Ella está en una situación difícil, ¿eso es todo? Ah, ya veo. Mamá levanta una ceja antes de finalmente respirar profundamente. Independientemente, me alegra de que estés, de que estás siendo una buena persona. Me hace sentir, me hace sentir que hice un buen trabajo como madre. Eres una gran madre, mamá. No te preocupes. Mamá se ríe y pasa su mano por mi cabello. Ella suspira. Ay, ojalá y pudiera estar más en casa. Me siento mal de que estés solo todo el tiempo en la prepa. No te sientas mal. Puedo manejarme bien. Lo sé, lo sé. Eres casi un adulto. Pero no puedo evitar sentir que me estoy perdiendo parte de tu infancia. Bueno, casi la edad adulta. No podemos cambiar las cosas, ¿verdad? Además, pronto iré a la universidad. Esta es una buena práctica, ¿eh? Tienes un punto. Ten. Mamá mete la mano en su bolsillo y saca su billetera. Toma esto, para cuando tengas que irme de nuevo. Me entrega una gran cantidad de billetes. Rápidamente los cuento a todos. ¿25 mil yenes? Increíble. Oye, no te hagas ninguna idea, señor. Eso es para comer. Gástalo sabiamente. Bien. Bueno. Dios mío, estoy tan cansada. Tu novia puede hablar mucho, ¿no? Sí, pero solo si le agradas. Lo cual estoy bastante seguro de que ella lo hace. Eso es bueno de escuchar. Me voy a acostar, cariño. Ten una buena noche. Gracias, tú también. Empieza a ir al segundo piso, pero se detiene cuando llega a la base de la escalera. Ah, una cosa más. Sí. Guardo un poco de esto para Natsuki. Ella muestra una sonrisa maliciosa antes de subir la escalera dejándome solo con mis pensamientos. Ahorrar un poco de dinero para Natsuki. Mmm. En realidad, no es una mala idea. Oye, oye, oye. Fue de pagar la deuda que le debías al viejo ese. Estoy seguro de que su padre también apreciará 25.000 yenes extra. Espera un segundo, ¿qué hay de mí? ¿Cómo voy a pagar la comida si no tengo dinero? Bueno, ya tengo un trabajo. Si pienso en trabajar más horas y empiezo a ahorrar, podría vivir de mi salario. Ay, pero trabajar más horas significaría que tendría que dejar el club de literatura. También tendría que trabajar los fines de semana, lo cual significa que puedo despedirme de mi tiempo libre. Además de salir con Natsuki y Sayori. O cualquiera para el caso. Cielos, esa es una decisión difícil. O sigo pasando tiempo con mis amigas y sigo ayudando a Natsuki como lo he estado haciendo. O básicamente despedirme toda mi vida social por Natsuki. Quiero decir, sé que la amo, pero ¿vale la pena? De cualquier manera, probablemente no sea una decisión que deba tomar a la ligera. Lo consultaré con la almohada, supongo. Sí, esto nunca iba a funcionar. Sentándome, miro alrededor del cuarto oscuro. No es ningún misterio para mí porque no puedo no dormir. No puedo sacar la imagen de Natsuki de mi cabeza. Ella me pidió que lo ignorara, pero ¿puedo realmente hacer eso? Incluso si fue algo de una sola vez. ¿Puedo honestamente quedarme al margen cuando ella tiene dolor? Me siento y pienso para mí mismo durante un rato, reflexionando sobre las opciones que tengo ante mí. No quiero lastimar a Natsuki, pero ¿puedo realmente permitirme que se lastime? ¿Qué tercera opción hay? ¿Cómo pueden todos salir de esto? Instintivamente llevo mi mano a mi garganta antes de darme cuenta de lo deshidratado que estoy. Sacudiendo la cabeza, me levanto lentamente. Tomo mi teléfono en mi mesita de noche y lo enciendo. Es la 1.17. Tampoco es como si pudiera conseguir ayuda con esto. Me mataría si se lo contara a alguien. Ella de verdad lo haría. Si soy discreto al respecto, pedir consejos sin ser obvio con lo que pasa realmente... Podría pedirle ayuda a Sakurai de nuevo, pero de todos modos no creo que pueda esperar hasta la mañana. Volviéndome a sentar, abro mis contactos y envío un mensaje sencillo. ¿Está libre antes de la escuela mañana? Sin esperar una respuesta, guardo mi teléfono y tomo un vaso de agua de la cocina. Volver a subir las escaleras se siente como una pesadilla. Cada paso que doy me siento más pesado que el anterior. Mis ojos luchan por permanecer abiertos. Tal vez pueda dormir un poco esta vez, ¿eh? Mientras me meto en la cama, noto el parpadeo de mi teléfono y lo alcanzo. ¿Ya hay respuesta? ¿Seguro? ¿Dónde te gustaría encontrarnos? Vamos a hablar con Mónica. Y pues bueno chicos, vamos a dejar el episodio de hoy hasta aquí. Ya hemos grabado mucho. Espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!